I'm ready, I'm ready, I'm ready Ángel Gap Hola chavos y chavas de Youtube Estoy feliz de anunciarles que ya están disponibles los miembros del canal Con este pago mensual podrás ayudarme de una forma más directa para poder seguirles trayendo contenido de calidad Obviamente entre más pagues tendrás más beneficios como por ejemplo Tener poder de decisión en los próximos videos Ver los videos semanas antes de que salgan al público, entre otras cosas Hay membresías desde 30 pesitos hasta 500 pesotes para que me hagan millonario Recuerda que si quieres tener contenido exclusivo únete a los miembros del canal Esto hazlo de una forma consciente para que no te afecte tu economía Pero si quieres que los videos sean cada vez más y más épicos Únete a los miembros del canal Muchas gracias, te quiero mucho Hola chavos y chavas de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Estamos aquí en un nuevo video En una nueva entrevista para el canal En esta ocasión tenemos algo diferente en la sección de entrevistas Tenemos youtubers de terror Tenemos youtubers de crítica Tenemos gente que canta Tenemos un poquito de todo Pero vamos a diversificar un poquito más esta sección de las entrevistas Creo que merece bastante la pena ver otros puntos de vista Otras perspectivas y sobre todo Otro tipo de arte y otro tipo de expresión En el mundo geek en este caso Así que en este caso vamos a entrevistar a Iván Parte de Desterrados MX Antes que nada muchas gracias por la invitación Es un honor que lo tomen en cuenta uno Por parte de la familia de Halo Y de todos los fanáticos de esta saga Como siempre aquí tratando de dar lo mejor De ir creciendo y conocer a más personas Darles un punto de vista que ellos quisieran saber Aquí tratando de responder algunas preguntas A ver si podemos darnos un poquito a conocer más de lo que ya somos parte Me causa mucha curiosidad porque yo personalmente tengo dos amigas de Chile Un saludo a Fran y a Cross Que pues hacen cosplays Tal vez no de Halo precisamente Pero justo como que me llama un poco la atención de este mundo Entonces vamos a indagar un poco más en esto Y sobre todo en algo que a mí Y a ti te gusta que en este caso es Halo Entonces vamos a dar Claro que sí, vamos Primero que nada ¿Qué te inspiró para hacer esta agrupación de cosplayers? Mira, es curioso Porque yo al inicio no tenía como tal Planeado todo esto Planeado todo este grupo Toda esta formación de Spartans Porque como tal yo inicié Bueno, yo no sé así como lo pueden notar aquí atrás Yo empecé primero como coleccionista de Halo Halo siempre ha sido parte de mi vida desde niño Empecé como coleccionista Empecé a adquirir de todo tipo De figuras, peluches, almohadas Tengo tazas Tengo de todo Tengo una colección bastante extensa Entonces, pues obviamente Entre la colección Pues era obvio que iba a llegar El punto en el que Quería yo también ser Ser parte, ¿no? Dije, pues obviamente Todo amante de Halo siempre ha sido Siempre ha querido ser Un esparta Al final de cuentas No ser Ser este personaje Ser el jefe, ¿no? Ser el jefe maestro Entonces Yo ya había notado en algunas convenciones Desde hace bastante tiempo Desde que inicie esto Que había uno que otro Pues igual otro chico aficionado al cosplay Que le gustaba Pues Ser, ser esparta, ¿no? Entonces yo Desde ahí, mucho antes de que yo empezara esto Pues ya había uno que otro esparta Que de hecho Actualmente forman parte de nuestro equipo Entonces, pues dije Pues yo quiero mi armadura Y Pues como tal Le eché empeño De muchas ganas Y se me hizo Se me hizo Adquirir este Mi armadura Adquirir mi armadura De ahí Comenzó Ya sabes, ¿no? Tienes tu armadura Ya eres el esparta, ¿no? Empieces Te dan ganas de De salir a presumirla Que a los eventos De cosplay Que en ese tiempo Cuando yo Más o menos empezó esto Pues no era muy conocido Realmente Pues, o sea Sí, sí llama la atención Y todo, ¿no? Pero Pero no había tanto Como Como, digamos Este El mundo del Del videojuego No era tan Tan conocido Era más Aquí en México Es más Anime Más anime Más este Otro tipo de personajes, ¿no? Que son Supongo que más Conocidos Entonces Comienza esto Empiezo Empiezo a asistir A eventos Empiezo a En el transcurso De esto Empiezo a conocer A otros Espartans Y obviamente Ya sabes, ¿no? Pues Es como Cuando entras Primero A tu A tu nueva escuela Y empiezo a conocer Y empiezo a conocer A tus amigos Y desde ahí Se empiezan a formar Un grupito Así todo Es exactamente igual Con esos otros Espartan en algún evento Y pues Lo piensas Y dices Pues ¿Por qué andamos Separados, no? O sea Pudiéndonos Llegar Pudiéndonos Crear un grupo Pudiéndonos Como Como en el videojuego ¿No? Ser varios Ser 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 mucho Salir en un No sé En escena Salir Todos juntos Entonces Así comienza Este Tengo mi armadura Empiezo a conocer Algunos otros Espartans Que igual también Tienen la misma Pasión que yo Los invito Yo empiezo a A querer Este Formar un grupo Los invito a ser parte De él Y desde aquí Empiezan Empezamos En cada evento Al que íbamos Pues ya éramos dos En otro evento En otro Nosotros lo jalamos También a nuestro grupo Íbamos a otra vez A otro lugar ¿No? Y por ahí Casualmente Nos encontrábamos A otro Lo invitamos Y así fue como Esta comunidad Pues empezó a crecer Y creciendo Y creciendo ¿No? Entonces Más que nada Eso El hecho de querer Querer expandirse De querer No ser el único De querer Pues Tener a más personas Que tengan el mismo gusto Que tú Compartir esa Pues esa Emoción ¿No? Esas ganas De ser De formar parte De un equipo Esto está interesante Justo Porque parte Del coleccionismo ¿No? Justo Me encanta tu fondo De verdad Se nota Tampoco esta parte Y justo Está interesante Como que salga De esa parte De justo Tu amor Y pasión Por Halo Tu querer Tu querer Hacer cosplay Y tal vez Justo Como unificar Un grupo De gente Que pues Tenga intereses En común Eso está Genial Pues hablar Con gente Que hable Tu mismo idioma Y pues Está Está muy chido Porque justo Y normalmente Se ve Como tú mencionas Este tipo Como de cosplay Más que nada De anime De gatsune Cosas de ese estilo Que ya son Como clásicas Y que se ven Regularmente En este tipo De eventos Y pues Está muy chido La verdad Está genial Ese aspecto Justo Como expresar Tu amor Y pasión Por eso Que te gusta Y más que nada Pues encontrar A personas Que tengan Esos mismos gustos Que tú Compartir momentos Compartir salidas Este Un sinfín de cosas Que la verdad Hasta el momento Pues han valido La pena ¿Cuánto tiempo Llevas Haciendo cosplay? Mira Yo llevo Aproximadamente De 8 A 9 años Más o menos Este Ya es un tiempecito De hecho Como te acabo De comentar Yo empecé Aquí En En el momento En el que Todavía El cosplay Era Complicado ¿A qué me refiero Con complicado? Pues algo raro ¿No? Algo Que aquí En la cultura Mexicana No estaba Tan acostumbrada Yo todavía Llegué a estar En el tiempo En el que Pues te veían Y Digamos que Te ven raro ¿No? O sea Te ve No sé No están La gente La gente de México No está tan acostumbrada A esto Actualmente Ya Actualmente Ya es algo Más común Es algo Ya Ya TikTok Ya Revolucionó Esto Ya Las convenciones Ya también Son más Este Pero Pues sí Fue Fue complicado Al inicio Fue difícil Y al mismo tiempo También fue Bastante curioso Porque Es 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 padre Ser Ser una De las pocas Personas Con un cosplay Diferente ¿Y a qué me refiero Con diferente? Porque Ajá Volvemos al mismo punto No es lo mismo Ver a un naruto Por ahí Acá Ver a este No sé Un iron man Un Personajes más conocidos ¿No? Y que de repente Pues lleguen Y Ay Sí O sea Llamas la atención ¿No? De algo nuevo Algo 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 Otros Países Ya es Más Común Estados Unidos No sé Es algo Más Común Aquí Todavía Es Es complicado Y de hecho Hasta la Actualidad De No sé Sales Como por ejemplo A veces Luego Se me da Ir a grabar Videos Con Tiktok Con El grupo Y Si la gente Uno lo toman De buena forma Y otros Si sacan De una Así como De Pues que evento Hay o algo así O sea Es medio complicado Pero si ya En esto ya llevamos Yo creo Poquito Yo creo que hasta más No sé si 8 o 9 años La verdad no sabría No sabría decirte Exactamente cuánto tiempo Pero si ya Ya es bastante tiempo Wow Eso está genial Y justo lo que comenta O sea Como empezar a fomentar Un poquito más Esta parte O simplemente Pues justo Como que la cultura Justo del país Como que vaya aceptando Un poco Poco a poco Y sobre todo Pues estas generaciones Recientes Como este tipo De Pues de De cosas ¿No? O sea Está genial Justo como que Que pasara de un nicho Algo como que más grande Y sobre todo Pues por este aspecto De Halo Que a mí me encanta La personal Sí, ya Ya somos dos Ok Esta Esta me Me causa bastante curiosidad ¿Qué es lo que más Y menos Te gusta de hacer cosplay? Mira A lo mejor me van a afonar Por esto Pero pues es que Pues algo Algo que la verdad Este Ya te puedo decir ¿Qué es lo que más me gusta Del cosplay? Lo que más me gusta Del cosplay Es Sentir ese Ese cariño De la gente Que la gente Se te acerca La gente Te pide fotos La gente Se sorprende Es O sea Tienes muchas reacciones Diferentes De todo De todo tipo ¿No? Digamos Hay mucha gente Que ya Por ejemplo A mí Nosotros Somos un poquito Más conocidos Y en cada evento Al que hemos ido Pues ya nos ubican ¿No? Es como Ya vienen los desterrados O ya viene Por ejemplo Yo personalmente Pues Tengo mi nombre Que es el Master Chief Chiquito No sé si lo llegaste a ver Un salió Un meme Chiqui Así De un Parecido A este Mira A un Este Un espartan Así Chiquito ¿No? Sí Entonces Este Yo adopté ese nombre ¿Por qué? Porque Pues Ya sabes Conoce Conoce A la jefe No se conoce El personaje Sabes que es un personaje Que mide Dos metros Dieciocho Entonces Pues Que mexicano Va a pedir Eso O sea Entonces Es un Cosplay Difícil Complicado Porque Como todo ¿No? La gente Hay mucha gente Que te dice Este No se parece O si se parece O le falta esto O Porque no está A la altura ¿No? A lo mejor En mi caso Este Pues yo adopté Este personaje A mi me gusta Me gusta Como 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 sobre O sea Como Portarlo Como Como Digamos Que vivirlo En carne Propia Es muy Padre Pero Este Pues es Es muy Complicado Es muy Complicado Porque Porque ahí Viene la parte Que La que no Nos gusta Del cosplay Que Es un Es un Cualquiera Cualquier persona Te va a decir No Hagan cosplay Este Métanse al mundo Del cosplay Que Realmente Pues Claro que Si Invitamos a toda La gente A hacer cosplay Pero lo que No conoce A veces La mucho La gente Es que Es un Tema Muy Complicado A que me Refiero Con complicado Te tiran Mucho hate Muchas Críticas Hay personas De las que No les gusta O sea Siempre va a haber Personas a las que A unas personas Si les va a encantar Tu personaje Se van a querer Tomar fotos Y otros te van a decir Nah Ni se parece Nah Este Le falta esto No Este No le queda Entonces Inclusive En el mundo Del cosplay Los que más Te critican O los que más Te atacan Son los mismos Cosplayers Claro Si siempre O sea Nunca va a faltar La persona Que te va a decir Nah Este No puedes hacer Ese cosplay Porque yo ya Lo hice mejor O yo lo hago mejor O no puedes tener Ese cosplay Porque Yo lo Yo lo Sé primero Digo Yo he conocido Varias Varias Este O sea He estado En varias Varias ocasiones En donde Más mujeres Se pelean Porque Tienen el mismo Cosplay Y ya Empiezan No Que Que Sabes Ni le queda O sea Por no decir Otras cosas No Más fuertes No La ventaja De ser Hombres Es que ya sabes No Como tu típico amigo De la Escuela Que tienes Las dos Playeras Iguales Y ya Somos Somos Hermanos Entonces Esa parte Está muy Padre Porque En mi Grupos Hay varios Mastership Entonces Ya te imaginarás Nuestra foto Acá Del Spider-Man Acá Todo Señalándose Entonces Para nosotros A veces Es muy Padre Pero Hay Algunos Conozco Algunos Otros Grupos Que Realmente Te Critican Como De Yo Llegué A Estar Con Algunos Otros Compañeros Que Te Decían Este No Ya voy A usar Otro Porque La verdad El Mío Ya Está Muy Usado O sea Haciendo Referencia De Que Ya Había Más No O Voy A Ser Otro Personaje O O O Molestándose Porque Pues No Se O sea Alguna Otra Persona También Quiere Ser Ese Mismo Personaje Que Tú Eres A veces La verdad Es un Tema Un poquito Difícil Que No Muchas Personas Aguantan O Tienen La Paciencia De Pues De Soportar Ciertos Malos Tratos Críticas Este Hate No Sé Es Mucha Presión Para Algunas Personas Que A lo Mejor Que No Tienen La Pues Digamos Que La Mente O La Cabeza Para Andar Soportando Cosas Que Que En Cualquier Lago Se Da Pero Si A veces La Verdad La Gente Externa Es La Que Mejor Te Recibe Y A veces La Gente Que Está Dentro Del Cosplay Es La Que Más Te Trata Mal Porque Porque Lo Compartir Compartir Gustos Que Tienes Con Otras Personas Y Disfrutar El Ambiente El Cariño Que Te Da Todo Esto Y Todas Las Puertas Que Te Va Abriendo Pero Entre todo Lo Bonito También Hay Muchas Cosas Malas Claro Eso es Comprensible Justo Primero Hablando De Lo Bueno Yo En Lo Personal La Primera Vez Que Fue La Spartan Fest 2022 Me acuerdo Muy bien Es como que Agarro Entro Al Evento Y Lo Primero Que Veo Son Como A Tres Spartans Con Sus Armaduras Acá Es como De Wow Esto Está Increíble Yo En Lo Personal Amo Todos Y Cada Uno De Los Cosplays Porque Independientemente De que Sea el Personaje O Que Sea Algo Diferente O Independientemente Cualquier Cosa Es Gente Que Le Pone Empeño Amor Y Dedicación Incluso Mucho Dinero En Muchas Ocasiones A A A A Los Cosplays Y Por eso A mi Me 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 la misma armadura pero cada uno lo hace a su estilo obviamente cada uno tiene un toque diferente obviamente cada quien le mete su empeño su trabajo su tiempo y a pesar de ser el mismo personaje es diferente es diferente y esto es la verdad sí 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 es un tema muy muy extenso pero la verdad muy muy padre muy padre que te deja muchas experiencias buenas la verdad justo y sobre todo pues lo que comentas de la parte negativa pues es algo justo es algo triste porque precisamente siento que debería ser el caso opuesto completamente pues justo es un gusto que comparten todos en común pues tal vez una retroalimentación pero una retroalimentación positiva no no en algo como tú mencionas como una especie de competencia o de envidia o similar debería ser al contrario si al final al inicio de esto yo te puedo decir que esa era la idea no o sea tener a gente con los mismos gustos y pasión por por lo que amas por el tema de este universo de gel obviamente pues como todos pues empezamos desde abajo no empezamos con lo más básico sin saber nada simplemente con las ganas de querer pues formar parte de un grupo de esparta ser con las ganas de querer representar lo que te gusta entonces es bastante bonito pero si te puedo decir que esa parte mala que yo mismo algunos no decir nombres así algunos personajes que a lo mejor algunas personas que realmente han estado presentes igual en este mundo si me he llegado a enterar que son de no esté tú no puedes estar en mi grupo porque tu armadura no está muy chida o tu personaje se está mal hecho o que se creen ya sabes no los típicos de este que se creen súper fanáticos y es como no la verdad este tu personaje no hace con lo que te decía no no da no da la altura no y pues es como de no se digo o sea que no le cuentas en cualquier lado te vas a encontrar gente de todo tipo pero pues el punto de esto es que encontrar a gente y encontrar a gente que quiera hacer lo mismo que tú que se quiera unir que quiera crecer que quiera hacer lo que tú y yo y formar una parte de una comunidad bonita porque al final de cuentas eso eso es lo que somos no sabes somos una comunidad una comunidad muy extensa de hecho muy grande y qué y qué mejor que esa comunidad se esté unida no esté que todos estén apoyando y final de cuentas nunca vas a saber si si la persona con la que estás platicando es la misma con la que te vas a enfrentar en el juego no y al final de cuentas pues independientemente que seas enemigo que estés peleando que estés esté compitiendo pues esa persona siempre va a tener los mismos gustos y al final del día cuando la conozcas te vas a dar cuenta que hasta puede ser tu mejor amigo entonces es un tema complicado muy bonito pero sí muy 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 complicado claro justo es entendible todo todo ese aspecto pero pues hay que llevarlo tranquilo como el ser tratamos de apoyar a la comunidad tratamos de incitar a los a más gente a que se unan a nuestra a nuestro equipo a que si tienen también este las ganas de crear un propio equipo que lo hagan que nos queden con las ganas no porque como tú mismo dices llegas entras al evento y ves a un personaje de un esparta y luego luego dices no yo quiero también ser uno así empezamos todos qué requisitos debe cumplir un cosplayer para formar parte de desterrados m qué requisitos el primer requisito es tener las ganas tener las ganas y la pasión por gel o no tener las ganas de ser parte de un equipo unido de ser parte de este universo y pues más que nada si os a querer querer si quieres formar parte más que nada porque realmente nosotros no pedimos casi nada simplemente que seas fanático de gel o que tengas las ganas de ser cosplayer que tengas las ganas de tener una armadura que tengas las ganas de ser parte de este universo y pues que también seas o sea al final de cuando seas una persona sana una persona que fomente lo bueno que justamente lo que te digo que quieras crecer junto a los demás no no apacar a nadie no pisotear a nadie que tú mismo que este mismo grupo donde vas a entrar sea tu familia que sea sus compañeros que estés que estés dispuesto a apoyarse mutuamente y pues a seguir creciendo y obviamente lo principal lo que tengas las ganas de una a una de dos o que ya tengas una una armadura algo o algo representativo a halo o que tengas las ganas de de construirlo porque también hay ahí te puedo decir que que ha entrado gente que nos ha dicho este yo no tengo a lo mejor una armadura actual pero sí quiero estar con ustedes que ustedes me enseñen que ustedes me ayuden y que obviamente pueda construir mi armadura porque pues hay de todo tipo no hay armaduras de ya haya prefabricadas hay armaduras pues no sé compradas hay armadura armaduras este de los originales de microsoft hay armaduras de foamy de cartón de lo que sea de muchas de muchas personas que lo hacen de lo que hasta lo que menos te lo imaginas no entonces no es difícil tener una armadura la verdad simplemente hay que tener las ganas el tiempo y la paciencia de de crear de de aprender y de formar parte de un equipo no es esto me gusta mucho lo que dices porque gustas fomentan internamente como aprendizaje pues simplemente pues disfrutar de pasártela bien y y pues justo como compartir esta pasión con la gente que pueda llegar a sentir a los eventos todo está está bastante chido y me me gusta bastante como ese código única regla que tienen de para sí simplemente querer formar parte de este grupo crecer aprender y hacer lo mismo no vas a encontrar a alguien más adelante que él también se va a querer formar parte y tú también vas a tener que ayudarlo a él a formar parte de esto hablando de eventos a cuántos eventos han asistido y cuál sido al que más les ha gustado asistir y al que menos les ha gustado asistir uy mira es complicado porque la verdad no 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 nunca los he contabilizado pero yo sí te puedo decir más o menos que unos como unos 50 eventos 50 60 eventos más o menos que a lo pero no si son bastante no la frega en cada evento es diferente no la experiencia y el echarse estar ahí con la armadura pues es complicado pero si yo tenía más o menos como tengo un promedio entre 50 60 eventos algunos más porque obviamente por ejemplo yo tío ya llevo ocho años y yo ya he ido a algunos solo algunos con al con el mundo no no a todos asiste todo el grupo obviamente porque debo decir que muchos trabajan muchos estudian muchos lo ven como como hobby no o sea algo un gusto de un rato a lo mejor hay algunos tenemos algunos este participantes del grupo que que pues ya éste se jubilaron o sea estuvieron un rato se divirtieron donde la posaron chido y tenían que trabajar ya no tenían tiempo tenían que estudiar entonces hay algunos que desertan porque a veces esto no se puede hacer de tiempo completo este pero si hay unos eventos muy padres no desde a mí personalmente yo te puedo decir que yo uno de los eventos más más bonitos que he asistido fue al de paramount plus que fue cuando cuando fue la este la premier de la serie cuando iba apenas a llegar aquí a méxico que fue aquí uno de los países donde mejor tuvo la aceptación entonces fue un evento realmente específicamente de halo con bastante buena temática presupuesto estuvimos ahí en la pantalla imax disfrutando del primer capítulo antes antes de su estreno estuvimos ahí con gente fanática específicamente de halo entonces si eso son los eventos más bonitos que que a los que hemos asistido a que igualmente el nuestro nuestro lugar y evento nato que es ya lo conoces el espartame fest donde pues ahí encuentras a todo todo todos los fanáticos de gelo de aquí de méxico e incluso de otros estados entonces estos son nuestros eventos favoritos los que son nuestro alma materno los específicamente de nuestra nuestra pasión de este mundo al que llevamos y a lo mejor que te puedo decir que algunos eventos que no nos han gustado tanto han sido no no quiero decir nombres pero si no quieres o no puedes nada pero algunos eventos que han sido por aquí en la ciudad de méxico que son eventos que nos han invitado realmente hemos sido invitados pero son eventos en recintos muy chiquitos que llegas lo recorres en dos minutos y te sales entonces pues dices no pues yo sé que a veces hay eventos que apenas están iniciando que no tienen mucho presupuesto que a lo mejor no son muy conocidos entonces al final de cuentas pues te la poste pues es una experiencia agradable pero pues no 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 está muy padre no hay más que son eventos principalmente como te comenté de anime entonces está ahí a veces en los que pasas desapercibido no ni me nadie te conoce no se buscan otro tipo de personajes y a pesar de eso pues si se toman ahí una foto contigo pero no tienes el mismo el mismo recibimiento que en eventos específicamente de gelo entonces pues es como todo hay eventos buenos hay eventos malos pero hay eventos que sí nos gustan más que otras claro justo y la lata que chido la estoy emocionado ya faltan cuánto como 13 días ya para la otras partas feste y estuvimos siempre a meter dos semanitas dos semanitas andaremos por ahí hablando de eso también sigo tocando ese tema pues andaremos por ahí por si se gustan acompañarnos este ahí estaríamos todo el equipo por si gustan tomarse fotos vamos a tener igual un stand de venta por si quieren al que adquirir algunos algunas figuras algunos llaveros algunos tipos de accesorios para igual de 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 gelo y este pues ahí los esperamos por si gustan asistir y conocernos esta pregunta también me causa bastante curiosidad qué consejo le darías a alguien que apenas está empezando a hacer cosplay o que quiere hacer su cosplay qué consejo le daría le daría el consejo de de que si es lo que realmente desea que lo haga con amor compasión y con ganas porque vuelvo a repetir no es un entre las cosas bonitas hay cosas no tan bonitas entonces un consejo que siempre le doy a todos a todos los que me preguntan esto es no no es tan fácil ser cosplayer tienes que a veces ser fuerte ser muy fuerte porque porque hay que aguantar críticas hay que aguantar que no me gusta esto hay que aguantar gente pues ya sabes la gente que no a lo mejor no tiene los mejores deseos no inclusive a mí me ha tocado yo cuando cuando me metí de lleno en esto cuando ya empezábamos a levantar como equipo pues malos comentarios no a lo mejor en el tiktok a lo mejor en el facebook a lo mejor en el instagram que a lo mejor pues no sabes a veces cómo tomarlos no a veces no tienes la fuerza por decir o sea cuando estás haciendo algo que te gusta lo que esperas que la gente te reciba con los brazos abiertos que te reciba con amor pero no siempre pasa eso no a veces pues si a veces con los les comentarios pues no tan bonitos pues y si si te pega no si te pega si te molesta pues si te duele y ahí conozco personas que que pues que por ese tipo de comentarios pues a veces mejor lo dejan entonces a veces a veces la verdad no tiene la fuerza para continuar entonces el mejor consejo que te puedo dar es es difícil hacer cosplay es difícil pero si te gusta tienes la pasión tienes el amor tienes las ganas pues tú dale tú dale sin miedo crece vas a ver que la gente te va a recibir bien las fotos que el amor que la gente te da es muy padre pasa a tener muchas experiencias mucho no sé muchas muchos relatos muchas historias vamos a construir bastantes amigos amistades vas a inclusive pues llegar a esto no a entrevistas y que la gente te conozca tiene muchas cosas buenas muchas cosas malas es el mejor consejo que les pueda dar sean sean fuertes y si quieren y si les gusta y si es lo que es lo que quieren hacer pues adelante y con las ganas del mundo y la última pregunta qué le dirías a la gente que muestra su apoyo a este proyecto que tienen en redes sociales qué le diría a la gente que muestra su apoyo que no solamente se quede en un like que no solamente se quieren un comentario de de apoyo que si ustedes también quieren formar parte de esto que lo comenten que lo digan ahí quiero ser parte de desterrados que si quieren consejos que digan oye me pueden ayudar con esto si quieren hacer su armadura que también tengan las ganas de preguntar si quieren formar parte de algo lo hagan y se agradece a más que nada a todos a todas las personas que nos apoyan a todas las personas que ya nos conocen a todas las personas que nos siguen que nos regalan un poquito de su tiempo que nos regalan un poquito de su cariño que pues si no ustedes no seríamos nada la verdad no que gracias a ustedes gracias a su apoyo gracias a sus likes a sus buenos comentarios pues seguimos creciendo seguimos siendo lo que somos y esperamos que si hay gente que entre todas esas que su cariño quiere formar parte de esto pues que sepa que son bienvenidos igual a nuestra mesa a los eventos a donde estemos que si quieren tomarse una foto con nosotros que si quieren aprender que si quieren preguntar aquí andamos y siempre los vamos a recibir con las malas abiertas verdad muchas gracias por acceder a la entrevista y sobre todo agradezco mucho tu transparencia o sea justo me me gusta mucho que hayas accedido sobre todo pues a contestar las preguntas buenas y malas justo para ver pues ambos puntos de vista porque lamentablemente no todo en la vida es cosas bonitas lamentablemente pero pues justo hay como que ver estos aspectos te lo agradezco profundamente y para eso estamos pues de verdad muchas gracias sí aquí ya sabes más que nada eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros que realmente pues como todo no tienes que ser un espartame tiene que ser un guerrero y siempre tratando de apoyar siempre tratando de hablar con la verdad a pesar de que nos unen a pesar de que de que podamos este pues ahí no sé molestar a alguien con algún comentario que digamos realmente siempre se habla se trata de hablar con la verdad se trata de que la gente está enterada de también no de que no solamente todo todo en esto es bonito no hay hay cosas también un poquito pues difíciles pesadas no que al final de cuentas porque nosotros lo comentamos porque hemos llegado a pasar por eso no entonces y cuando nosotros empezamos pues no teníamos esos conocimientos y a veces está padre que algunas personas te digan cuidado con esto ten paciencia con esto sea más fuerte con esto pues no sé por ejemplo cosas básicas como a veces nunca te van a decir que en el cosplay los trajes te da demasiado calor mucho calor más que hay mucha gente que se quiere tomar fotos contigo entonces yo llegué a tener amigos que que les daba casi casi la pálida casi a desmayarse y pues sí o sea no sabes cómo actuar no no sabes cómo porque nunca te comentan no puede pasar esto no entonces aprendes y ya salió a tus compañeros le dices cuidado con esto cuidado con lo otro también igual la forma nunca te nunca en el cosplay nunca he escuchado a nadie que diga aprende a conocer a tu público a qué me refiero con esto que al momento de acercarse la gente tomar la tomarse fotos contigo pues obviamente todos reaccionan de maneras diferentes no hay personas que te van a pedir de buena manera hay personas que te lo van a pedir de mala manera hay personas que hasta mejor les va a dar pena no hay personas que casi que se te lo van a ordenar es como de que tomar una foto contigo no hay personas que te van a decir oye no puedo tomar una foto contigo o sea hay muchas formas entonces yo tengo igual compañeros en el cosplay que que solo luego ya después de un rato de traer estar 23 horas parado con teniendo mucha gente se fastidia no hay veces en las que debes tener la paciencia para tratar a todos por igual no a pesar de que a pesar de que a veces no te traten de la mejor manera tú debes siempre comportarte y tratar a la gente de la forma más más amable y posible entonces ese tipo de cosas pues a veces nunca nadie te las dice eso lo vas aprendiendo conforme a la marcha eso esa paciencia que va creciendo va creciendo con el tiempo con con los eventos con las salidas un sinfín de cosas que a veces que no te dicen en el cosplay pero a veces es bueno saberlo a veces escucharlo de otras personas porque cuando te pasan sabes no sabes cómo reaccionar entonces todo en este mundo es experiencia y si una persona que ya lo está haciendo que ya le pasó te lo puede comentar para que a ti no te te agarre mal parado pues que mejor no de verdad muchas gracias por acceder a la entrevista gente recuerden apoyar a desterrados en todos lados todas sus redes todas sus cosas van a estar aquí abajo en la descripción recuerden que vamos a estar desterrados y yo vamos a estar ahí en la spartan fest 2024 para que pasen saluden apoyen lo que sea la verdad este estoy emocionado ya quiero que sea la spartan fest estoy feliz estoy emocionado ya ya falta poco los meses se pasaron volando entonces pues nada de verdad gente gracias por ver esta entrevista apoyen y pues a los que estén ahí en la spartan fest pues ahí saludan pues algo último que comentar pues nada esperamos verlos en ya en dos semanitas en el spartan fest ya saben si ahí están nuestras redes sociales están ahí nos pueden seguir nos pueden preguntar cosas y si quieren unirse a nosotros adelante este si quiere tomarse una foto con nosotros ahí vamos a estar con todo gusto y este pues aquí andamos no y aquí andamos tratando de crecer y dar lo mejor de nosotros y muchas gracias a todos por por vernos por escucharnos y si necesitan algo ya saben somos espartans y los espartans nunca mueren muchas gracias por ver esta entrevista nos vemos en otra entrevista y en la spartan fest bye bye